Oración de la sombra de San Pedro para protección contra enemigos y todo mal En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Líbrame San Pedro por tu caridad y amor Hoy salgo yo al camino, gran apóstol del Señor Te pido, apóstol sagrado, que tan solo al invocarte, cuando me vea atribulado, tú siempre estés de mi parte En cualquier peligro grave, en cualquier triste aflicción, y en donde quiera que yo ande, Pedro, ahí esté tu protección Pues un favor te pido por tu sombra refulgente, pues son muchos los enemigos que me siguen diariamente De un asalto en el camino, en una hora descuidada, cúbrenos, Pedro Divino, con tu sombra sagrada Cuando yo al camino salga e intente asaltar el malhechor, ahí tu sombra me valga en el nombre del Señor Quien no me quiera que huya de mí, las personas adversas, apártalas Bendice, Pedro, tú, mi camino, y no me dejes nunca penar Tú de Dios fuiste elegido para ser su secretario, apóstol Señor San Pedro, sírveme de relicario En la mansión de la tierra, en cualquier trance o peligro, de persecución o de guerra, líbrame, Pedro bendito Haz que Dios goce en el cielo, por ti todo bien se alcanza Ábreme las puertas, Pedro, de la bienaventuranza Que tú seas mi custodio y guía por donde quiera que salga En la noche o en el día, siempre tu sombra me valga Santo apóstol, Pedro Clemente, de mí no apartes tu protección A ti me acojo, yo reverente, y elevo humilde esta petición Cúbreme, sombra del más sublime de los pastores Tenme piedad, aparta siempre de mi destino toda miseria y enfermedad Te pido con eficacia, príncipe apóstol sagrado Que no pierda la gracia, que no muera en pecado Por aquel grande dolor cuando tu arrepentimiento Pedro apóstol del Señor, líbrame en cada momento Cuando mi alma perdonada sea la culpa inmortal No me niegues tú la entrada a la patria celestial San Pedro, tú que tienes las llaves del cielo Que te otorgó nuestro gran Señor Jesús Tú que tienes las llaves que hacen cerrar mi cuerpo A los enemigos corporales y espirituales A aquel que me desee un mal y a aquel que me quiera perjudicar Ruega al Señor por nosotros que te hacemos petición Favorece a los devotos que cargan tu devoción Todo esto si es tu voluntad En el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Así sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video